Por si acaso no conocían la historia real de Fiona, aquí les va. Nuestro noble caballero se adentra en las profundidades del castillo en busca de libertar a la princesa Fiona y se topa con un cuerpo desmembrado, lo cual está bastante raro, porque ella está retenida por un dragón que no puede circular por los estrechos pasillos del castillo. Sospechoso. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Por un ligero segundo Fiona aparece. Al parecer aquí la desgraciada se teletransporta. El cansado caballero sigue deambulando por los oscuros pasillos en busca de la princesa. Entra a una habitación y observa carne humana en un plato. Hasta que aparece y le pregunta si aún es de día. Él le dice que es el príncipe de ¿a quién diablos le importa? La verdad, las cosas como son. Y que va a rescatarla. Él le dice que tienen que irse, pero ella quiere chupetearlo para romper la maldición, como en la versión animada, pero ya es tarde para eso. ¿Pero qué coño está haciendo? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo hace tiempo que le hubiese metido un par de machetazos por si acaso. Mientras él se aleja, ella le grita que tiene que besarla. Pero ¿quién carajo te va a chuliar con esa cara deforme? No cabe duda que es un estúpido. A mí, selve. En ese momento, selve sintió el verdadero terror. Pero se entretiene comiendo. ¡Ya valió madre! Me quedé con ganas de más. Y para quienes no lo saben, esta es la historia real de Fiona. Y me baso absolutamente en nada para asegurarles que es la historia real. Pero lo es y punto. No me cuestionen. Suscríbanse. Denle like. Haz el comentario, tú sabes, porque así que yo enseño a la gente. Haz el comentario, tú sabes, porque así que yo enseño a la gente.